Jesús y el perdón este es el tema más apasionante y de los más hermosos del evangelio porque primero porque Jesús con su misma vida nos habla del perdón sabes por qué vino Cristo al mundo sabes por qué murió en la cruz no vino a hacer milagros no vino a hacer nada sabes a qué vino a reconciliarnos con el Padre su vida fue su encarnación su crucifixión y resurrección reconciliarnos con el Padre vino a perdonar de paso vino a ponernos un modelo de vida yo soy el camino la verdad la vida yo soy la resurrección soy el agua soy el pan soy el perdón soy el amor soy la vid todo eso soy el camino véanme a mí como yo vivo así tienen que vivir ustedes sí pero lo fundamental vino a reconciliarnos con el Padre y por tanto mira qué cantidad de evangelios hablan del perdón primero está el rey que perdona un rey a un rey un hombre le debía dice el evangelio el equivalente a millones de dólares el rey dijo métalo a la cárcel vendan a su mujer y a sus hijos hasta que me pague todo lo que me debe el rey se le tiró a los pies y le suplicaba ten paciencia de mí y todo te lo pagaré el rey se conmovió dice el evangelio y dijo suéltenlo le perdono la deuda no solamente suéltenlo le condono la deuda y lo dejó ir el tío este sale de la cárcel se encuentra una persona que le debía cinco pesos dice el evangelio nada una mugre el hombre este le dijo págame lo que me debes el deudor se le avienta los pies y le dice ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo y este hombre lo agarraba del cuello dice el evangelio ahorcándolo le decía págame lo que debes le dijeron al rey ya y lo metió a la cárcel le dijeron al rey ya supiste lo que hizo la persona a la que le perdonaste todo el rey se indignó y lo mandó llamar y le dijo oye yo te perdoné todo cómo es posible que no hayas podido perdonar los cinco pesos que te debían y entonces le dijo a los a los de la cárcel átenlo de pies y manos métanlo a la cárcel en verdad os digo no saldrá de ahí hasta que pague hasta el último céntimo sabes para quién es ese evangelio para ti y para mí Jesús de qué está hablando él es el rey que ya nos perdonó todo miren estoy dando esta charla delante de gente que solamente ustedes saben que llevan en su conciencia probablemente estoy hablando a gente que lleva en la conciencia un aborto dos abortos tres adulterios un amante durante cinco años injusticias me robé dinero sólo Dios sabe que lleves en tu conciencia sabes que si te has confesado todo está perdonado todo se perdona el homicidio se perdona el aborto se perdona la infidelidad se perdonan las peores cosas que te puedas imaginar los abusos si pides perdón si Dios te ha perdonado todo cómo es posible que tú y yo no podamos perdonar una crítica una ofensa me vio mal no me ha pagado los mil dólares que me debe qué es eso con respecto a lo que a ti y a mí nos han perdonado otro evangelio deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano sabes para quién es este evangelio para ti para mí que a lo mejor estamos metidos en muchos apostolados soy encargado de distribuir las canastas básicas yo en mi parroquia paso a leer yo en mi parroquia ayudo en primera persona al cura mi colegio es católico yo colaboro con las mojitas con los sacerdotes yo hago 20 mil cosas pero no perdono a mi marido a mi mujer no he perdonado a mi hermano sabes lo que te dice este evangelio deja tu ofrenda deja de meterte en 20 mil apostolados y primero perdona al que tienes ahí al lado candil de la calle y obscuridad de tu casa con esto no te estoy diciendo deja los apostolados ya no ayudes a las monjas y a los curas no te comprometas con tu parroquia no te estoy diciendo lo que dice el evangelio deja un segundito esto vete primero a reconciliar con tu hermano y ahora si regresa y haz todos los apostolados y todas las ofrendas y da todo lo que quieras a los demás pero primero perdona tercero perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden que impresionante el Padre Nuestro tiene siete peticiones esta es la única que Jesús quiso dejar amarrada perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos ¿cuáles son las siete peticiones? Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal solo una quedó amarrada no dice el Padre Nuestro danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo damos a los demás líbranos del mal como yo libro del mal a mi familia venga a tu reino como yo me estoy encargando de que venga en la sociedad no solamente una perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos pero fíjate bien hay por ahí un teólogo de estos muy agudos que dice a ver ¿qué quiso decir exactamente Jesús? perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no dijo para que nosotros también perdonemos eso sería amarrarlo no Jesús nos había perdonado tanto a todos que Él daba por entendido que nosotros también íbamos a perdonar perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos como es un hecho que nosotros perdonamos Jesús sabía mi Padre les ha perdonado todo lo que hayas hecho te lo ha perdonado es un hecho que tú también perdonas no es perdónanos para que perdonemos perdónanos como es evidente que nosotros perdonamos porque las ofensas que te han hecho a ti son de este tamaño comparadas con las ofensas que nosotros hemos hecho a los demás y le hemos hecho a Dios otra perdona 70 veces 7 ¿qué significa 70 veces 7? siempre y todo sí pero preguntota ¿se puede perdonar siempre y todo? no me digas tan rápido que sí porque mira hay ofensas muy sencillas perdón te pisé de esas hay 80 cada día y no me considero un mártir por estar pensando pero estar perdonando al que se me adelantó en el tráfico al que me pisó al mesero que viene y me tira la mitad del refresco encima fue sin querer preguntota ¿se puede perdonar el adulterio? ¿se puede perdonar la violencia? ¿cuántas veces? mi marido ha sido adultero 10 veces ¿cuántas veces más lo tengo que perdonar? violencia 5 veces me ha pegado mi mujer porque ya las mujeres también pegan antes éramos machistas hoy también ya existe el feminismo radical que impresionante cada mujer más dominante en un auditorio como este más de mil personas dice un predicador pásense de este lado todos los hombres que se sientan dominados por su mujer se pasaron todos menos uno felicidades usted no se siente dominado por su mujer no, no es que me dijo pobre de ti si te levantas hoy uno se encuentra de todo de todo pues mira se puede perdonar el adulterio ahí te va compréndanme bien el mismo que dijo perdonar 70 veces 7 es el mismo que dijo que existe el infierno el mismo Jesús ¿sabes cuántas veces habla Jesús del infierno en el evangelio? separación de cabritos y ovejas las ovejas al cielo los cabritos al infierno a la izquierda y a la derecha el infierno dice Jesús ahí habrá llanto y rechinar de dientes Lázaro se fue al cielo el epulón al infierno el camino que va al cielo es estrecho y de subida el que va al infierno es amplio espacioso y de bajada las 10 vírgenes 5 al infierno 5 a las bodas 5 fuera de las bodas ¿sabes cuántas veces habló Cristo del infierno? tuve hambre y no me diste de comer no me diste de beber no me visitaste no me vestiste etcétera apartados de mí malditos de mi padre el mismo que dijo que perdones es el mismo que habla de que hay infierno ah entonces hay cosas que Dios no las perdona no Dios perdona todo y Dios perdona siempre ¿quién se va a ir al infierno? no los pecadores yo vine a buscar a los pecadores dice Jesús ¿quién va a ir al infierno? los cínicos y las cínicas ¿quiénes son esos? quienes no piden perdón el único pecado que no se perdona el pecado contra el Espíritu Santo no pedimos perdón Dios no se va a llevar a nadie al cielo obligado ojalá que no haya nadie en el infierno pero si hay alguien en el infierno ¿sabes quién será? quienes no pidieron perdón ah pues mira transmítelo a tu matrimonio ¿se puede perdonar el adulterio? depende ¿de qué? ¿cinismo o arrepentimiento? grábate esto a una persona arrepentida se le puede perdonar siempre siempre y si cae tres veces si está arrepentido perdónalo perdónala siempre a un cínico no se le puede perdonar ¿sabes por qué? porque el cínico y la cínica no piden perdón te faltea la fidelidad vengo y te digo todos lo hacen nos pasa a todos no me di cuenta fue sin querer se me pasaron las copas pídeme perdón te quiero perdonar pídeme perdón yo no pido perdón 70 veces 7 implica que pidas perdón si les cuento las historias que oigo de hombres y mujeres me dice una mujer padre viene mi marido sabe que lo encontré en un adulterio sabe que tengo grabadas las conversaciones el número telefónico le encontré condones en la bolsilla en el bolsillo del saco viene y en lugar de pedirme perdón llega con una flor viene y me invita a comer al mejor restaurante de la ciudad y estando a media cena ¿quieres un postre? y después del postre me dice bueno ya ha olvidado todo ¿verdad? dice padre solamente estoy esperando que me pida perdón la flor el restaurante el postre el café la carabina de ambrosio ¿de qué me sirven? estoy esperando una palabra no le sale si me está escuchando una persona que no sabe pedir perdón probablemente Dios nuestro Señor te invitó hoy aquí a escuchar esto tu marido tu mujer solamente está esperando que pidas perdón me dice una señora padre mi matrimonio se mejoró se consolidó creció se fortaleció a partir de la infidelidad de mi marido ¿cómo? yo no me lo podía creer me dice padre a partir de ese día ¿cómo se arrepiente? ¿cómo? ¿cómo me mira? ¿cómo me respeta? ¿cómo conversa? ¿qué intimidad tenemos? salimos una vez solitos a la semana todas las semanas ¿cómo me trata? señores no les estoy dando cambien esa cara porque no les estoy dando ni una iniciativa ni un permiso ni una idea hay señores viéndome así el adulterio es una tragedia señoras el adulterio es una tragedia no te estoy diciendo qué maravilla se fortaleció no es una tragedia pero si ya te pasó pide perdón hay que saber pedir perdón para que te puedan perdonar otra del evangelio ¿quién te condena? le dice Jesús a la Magdalena mujer ¿quién te condena? nadie señor yo tampoco te condeno vete y no peques más si me está escuchando aquí algún adultero adultera ladrón una persona que ha golpeado severamente a un hijo y ha provocado una distancia qué mal lo que hiciste pero ¿sabes qué? ¿quién te condena? nadie te condena pero no lo vuelvas a hacer y la frase que más me me impresiona del evangelio que se podría convertir en una auténtica meditación perdónalos porque no saben lo que hacen la dijo Cristo en la cruz pero ¿sabes qué? no todos han comprendido lo que significa esto tiene dos significados primero padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿sabes qué significa? Pilato no supo quién soy yo los fariseos no se enteraron de que yo soy el rey el salvador los soldados romanos que idea tienen ni siquiera creían en Dios creían en Zeus creían en Afrodita en el Dios de la guerra no sabían quién soy yo perdónalos porque no saben lo que hacen ¿sabes lo que lo que vio Jesús antes de morir? lo último que vio antes de morir la estupidez humana tres soldados rifándose sus vestiduras la estupidez humana se estaba jugando la carta más alta de la historia de la humanidad nos estábamos reconciliando con el padre se estaban abriendo las puertas del reino de los cielos y tres o cuatro soldados rifándose las vestiduras no saben lo que hacen no se enteraron la estupidez humana pero segundo ¿sabes qué significa? padre perdónalos porque no saben lo que hacen esta es la interpretación que a mí más me interesa grábatela un hombre una mujer que ofende gravemente no sabe lo que hace no te lo puedes imaginar te metiste con otra mujer aunque te perdonen no tienes ni idea de lo que hiciste golpeaste a tus hijos aunque te digan después papá mamá te quiero no sabes lo que hiciste murió tu papá eres el hermano mayor recibiste la herencia te quedaste con el 75% y le diste el 25% a tus otros seis o siete hermanos aunque después después les vuelvas a pagar lo que les robaste no sabes lo que hiciste abriste la puerta de la desconfianza no te volverán a ver como un hermano perdón si hubiera aquí alguno alguna violaste abusaste de un niño de una niña no sabes lo que hiciste le acabas de echar la vida a perder a una persona los próximos 20 30 años por divertirte cinco minutos es que no puede ser que sepas lo que hiciste no puede ser sabes lo que es el pecado el pecado es la ignorancia más grande me meto me meto con otra mujer para divertirme si supieras las consecuencias si supieras el dolor eres empresario tienes un barco tienes un avión y tienes 300 empleados con un con un sueldo de hambre sabes lo que estás haciendo a no es que yo soy muy inteligente tengo mi barco mis coches mis casas mi avión me compré casa en Miami y sabes cómo viven tus 200 empleados no sabes lo que haces si supieras lo que les estás haciendo a esas 200 personas que llegan a fin de mes apenas viendo cómo sobrevivir no pueden tener un detalle con su esposa con sus hijos y tú eres dueño de quién sabe cuántas cosas este mundo está lleno de injusticias y sabes quiénes somos los responsables gente que no sabemos lo que hacemos no digamos los que están en las guerrillas los que venden droga los que recal los que reclutan niños y niñas para entrar a la violencia las pandillas si supieras lo que estás haciendo y última esta ya no es de Cristo esta es de San Pablo sabes lo que dice San Pablo la misericordia se ríe del juicio se ríe del juicio perdona te van a perdonar no juzgues no te van a juzgar con la misma medida con la que ustedes juzguen serán juzgados dice el evangelio la misericordia se ríe del juicio traes un pecado por ahí que te está haciendo ruido en la conciencia no juzgues a nadie perdona a todos no critiques a nadie me dice el otro día una señora padre uno se propone no criticar pero es que la gente no colabora no juzgues a nadie no hables mal de nadie para que tengas tú también ese día misericordia y que bonito el último ejemplo que te pongo de la vida de Cristo cual es su resurrección porque Jesús resucita se le aparece a la Magdalena antes que a los apóstoles y le dice a la Magdalena ve y anuncia a mis hermanos que he resucitado la gran pecadora la prostituta pública es la primera mensajera de la resurrección tú y yo no hubiéramos escogido a una exprostituta no espérate yo voy a buscar a una persona digna Jesús se le apareció a la exprostituta primero que a Pedro y después se le aparece a Pedro y en el lago le dice a Pedro delante de todos Pedro me amas si Señor tú sabes que te amo Pedro me amas si Señor tú sabes que te amo Pedro me amas Señor tú sabes todo tú sabes que te amo las tres veces Jesús le dijo apacienta mis corderos qué significa eso Jesús dejó que Pedro siguiera siendo el papa seamos honestos si hubiera sido yo yo le hubiera dicho a Pedro Pedro qué pena ibas a ser el primer papa te iba a dar las llaves de la iglesia me negaste saliste corriendo sabes quién va a ser el papa Juan él si estuvo en la cruz mi madre mi madre si estuvo en la cruz María la de Cleofás María la Magdalena tú y yo le hubiéramos dicho a Pedro Pedrín qué pena no sabes cómo lo siento pero no te lo mereces qué ejemplazo de Cristo al que lo negó tres veces tres veces le pidió una confesión de amor y tres veces le dijo sigue siendo tú con tus debilidades la cabeza de la iglesia